Vamos a hablar de un evento que impacta la industria del entretenimiento a nivel mundial y que hace seis años se hace en Colombia, la Comic Con Colombia. Y para hablarnos del tema estoy con César Leguizamón, él es el director académico y también el de comunidades de la Comic Con Colombia. César, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Diana, muchísimas gracias y un saludo muy especial a todos los amigos de Negocios en tu Mundo. Comencemos entonces por dar una definición corta de qué es la Comic Con y a qué público está dirigido. La Comic Con es un evento que reúne toda la industria del entretenimiento. En este caso, nosotros por ejemplo tenemos un evento que es para toda la familia. Hay gente que está muy especializada en ciertos temas y que van al evento porque les gusta el anime, porque les gusta Star Wars, porque les gustan los superhéroes. Pero es un formato que es familiar. Tú puedes encontrar desde el niño de dos, tres años, que le encanta el Capitán América porque lo ha visto en las películas, todo eso, hasta una persona que es super fanática de una serie tan específica como Doctor Who y encuentra temáticas y encuentra objetos y encuentra memorabilidad acerca de este personaje en la Comic Con. Entonces eso es la Comic Con, es un reunir toda esta parte de lo que tiene que ver con el cine, la literatura fantástica, superhéroes, videojuegos y cómic en un solo lugar. Y la Comic Con Colombia entonces, en este orden de ideas, es igual a la que vemos en Estados Unidos o en otros países del mundo. Bueno, Diana y amigos del programa, es muy sencillo. Este es un formato internacional, es un formato que lo encuentras en Estados Unidos, lo encuentras en Inglaterra, lo encuentras en Alemania, lo encuentras en Francia, lo encuentras en Ecuador, lo encuentras en Brasil. Es un formato que digamos es amigable y por el cual si uno tiene convenios de apoyo y de cooperación con los distintos eventos de otros países, se puede trabajar con el mismo nombre. En Colombia está registrado Comic Con Colombia como una marca independiente para nuestro país, pero tenemos digamos negociaciones con eventos de Latinoamérica y tenemos por ejemplo, los jefes de nosotros viajan a la Comic Con de Nueva York y tienen un stand de Comic Con Colombia para hablar de nuestro evento en la Comic Con Internacional. Entonces es muy bueno porque demuestra pues como las alianzas que tenemos y una de las fortalezas más interesantes es que se trabaja digamos como en unidad. Obviamente la versión nuestra es una versión mucho más pequeña de la versión que puedes encontrar en un país como Estados Unidos porque aquí no están las casas matrices de cine, no están las casas matrices de la parte de cómic, entonces es un poco más complicado. Uno va a decir por ejemplo que va a traer a todos los Avengers como pasa en la Comic Con de San Diego, que haces un panel con todos los Avengers, con Robert Downey Jr., con el Capitán América, con todos ellos a la vez, es muy complicado hacerlo. Entonces aquí nosotros hacemos una versión digamos a una escala más pequeña pero que buscamos darle gusto al público que tenemos aquí en nuestro país. Y entonces cuéntanos por qué es tan importante que un evento de esta categoría se haga en el país, económicamente cómo funciona y qué impacto tiene en el desarrollo económico de una región. Bueno, esa pregunta aplica mucho para nuestra realidad hoy en día. ¿Por qué? Recuerda que Colombia tiene una política de economía naranja en la cual la parte de entretenimiento es demasiado importante. Yo por ejemplo soy docente de una institución aquí en Medellín que tenemos, que es el Pascual Bravo, que tiene una parte de animación. Esa es parte de la industria del entretenimiento, ¿cierto? En eventos como Comic Con es donde esta industria se encuentra y habla entre ella, le habla al público y se conocen entre ellos también. Entonces, sirve por un lado para hacer redes inteligentes entre los mismos animadores, ilustradores, creadores de cómic, creadores de contenidos, de videojuegos, ¿cierto? Y le hablan al público de no sólo lo que se hace a nivel mundial que es muy interesante, que es muy bueno, sino también lo que estamos haciendo aquí en Colombia. Por ejemplo, nosotros tenemos en Comic Con una parte que se llama El Callejón de Artistas, donde se apoya creadores de contenidos colombianos. Entonces, vos llevas tu contenido para que la gente conozca lo que se está haciendo en el país, ¿cierto? Y adicionalmente, tenemos cerca de 100 tiendas de todo lo que tiene que ver con esta parte friki, de todo lo que es la industria del entretenimiento, que están vendiendo sus productos, están ofreciendo sus productos. Las marcas vienen entonces, por ejemplo, industrias como ProSinal, vienen a mostrar los contenidos que van a tener de cine, viene la gente de Cine Color a mostrar lo que viene de lanzamientos de cine para fin de año, ¿cierto? Entonces, es un evento muy importante porque muestra cómo estamos y lo que viene a futuro y ayuda a crear esa parte de las redes inteligentes, que es demasiado importante en este momento en el cual la economía naranja está jalonándose tanto. César, y hablando de las redes inteligentes, tú que eres director de comunidades, cuéntanos qué son las comunidades y qué impacto tienen en la sociedad. Bueno, la parte de comunidades es muy importante, ¿por qué? Porque es que las comunidades hacen, digamos, una parte muy importante de la Comic Con. ¿Por qué? ¿Qué son las comunidades? Son los grupos de fans que hacen parte de todo este mundo del entretenimiento, la gente que sigue, por ejemplo, Star Wars, que sigue a Marvel Comics, que sigue a DC Comics, ¿cierto? Entonces, van a ser, digamos, como la voz de nosotros mismos en el evento. De ahí se une algo de la parte de nosotros, que es también la parte académica. Este año estamos lanzando la Academia Comic Con, que es coger todo el esfuerzo que hacemos todos los años de tener las mejores conferencias del mundo del entretenimiento en ese espacio de Comic Con y certificarlas. Es algo que nos parece muy importante. Que usted pueda asistir al evento y escuchar a toda esta gente que hace parte de las comunidades, que le hablan a usted de una manera académica, de una manera seria, de un tema que es todo este mundo del entretenimiento y que usted al final del evento pueda decir, estuve en 10 conferencias y te vamos a certificar 10 horas que estuviste allá. Eso es demasiado importante, porque es darle, digamos, una categoría muy importante a esta voz del friki, que es lo que nosotros llamamos en el evento. César, pues nos das una muy buena noticia para todos los que estamos trabajando en la economía naranja, en esta industria del entretenimiento. Muchas gracias por estar con nosotros en Negocios en tu Mundo. No, muchísimas gracias a ti y a todos los amigos de Negocios en tu Mundo. Los esperamos en Comic Con Colombia.